Esta canción habla de la gran, gran iglesia. ¡Negodón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡No! 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 ¡Uno! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 A la derecha ahora las congas y bueno, la percusión, batería, un poco de todo le da a todo el chaval. Niñego Manterola a la percusión. Y ahí las tenemos subiendo la media de las voces, porque menos mal que han venido. ¡Carmen Carazán! ¡Liñe Irami! ¡Gracias! 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 y 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